Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer base nube vs base pro y estamos juntos a Manu, a Exo y a Mago Chicos, les comento, esto consiste en que van a haber dos equipos de dos, cada uno va a ser una base nube, una base pro y eso va a ser a la suerte En esa base de cada uno vamos a esconder un diamante y tenemos que encontrar el diamante y ver cual es la mejor base, ¿entendido? Antes que nada chicos, no se olviden dejan su like y suscribirse para mi videos como estos, así que vamos a ver quién saca de la primero los estos Yo primero, casi tengo más suerte, me cago en todo ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué les tocó? ¿Pero qué les tocó? A mí va a ser pro, 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 encima contigo, me cago en todo ¿Y tú? Oye, un poco de respeto, muchacho Nos ha tocado la basecita nube, let's go Let's go, nos tocó hacer nada y creír ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es eso? No lo sé, pero manuador de arcoiris, ¿qué? ¿Qué es esto? A mí no me tengas con cosas raras, ¿eh? Es que quiero un arcoiris, tío Es que como es pro, pues hace cosas de pro Oye, nunca voy a entender que son estas cosas raras que hay en el piso que se reproducen cada vez más Yo tampoco Bueno, chicos La gente nos deja en los comentarios qué cree que es esto Sí, por vos, que tiene ojos raros Tenemos siete minutos para hacer la base, así que preparados Váyase para allá Yo sé lo que es, yo sé lo que es Váyase Tiene el cuerpo de vaca y la cara de Exo, está claro, ¿qué pasaba ahí? ¿Con retoños? Bueno, cállate, voy a ser respetuoso, bueno, en fin Venga, por los bloques, anda Pues fíjate que la vez pasada esto se disfrazó de hombre de la ventana, así que mucho parecido si tiene Bueno, empezamos, listos Y ya, go Ya empezaron, ya empezaron Ok Mago, tienes algo así o al borde, borde, borde Mira a tus niños, algo eso, que no paran Pero qué culpa tengo yo Exo con los niños ahí Pero que yo no soy, a ver, yo copio a Manu, Manu es el ingeniero Nosotros somos pro, digo, no somos noobs, entonces somos pros en ser noobs Oigan, se han dado cuenta que siempre cuando uno dice base pro siempre la hacen de diamante Pero por qué diamante, por qué no esmeralda, que es más valiosa Y de noobs lo hacemos de tierra Porque no, porque caca, el que pregunta estas cosas es noob Ah, bueno, no me quejo, yo uso tierra y ustedes usan diamante Le hemos hecho demasiado grande, Mora, creo, eh ¿Seguro? Es que tenemos Nunca es demasiado grande, Mago Tenemos que esconder bien el diamante, yo creo que está perfecto, ¿sí, no? Vale, vale, perfecto Es que como somos noobs, no, no, no tenemos bloques, porque no sabemos qué A ver, oye, Mago, y si hacemos Dime, Mora, dime, Mora Y si hacemos en la parte de abajo un laberinto Me parece correctísimo Increíble Mira, mira, yo soy experto en hacer laberintos, Mora No he hecho una en mi vida, pero mira, te lo hago ahora mismo Pero en la parte de abajo, aquí, mira, mira, mira Ah, tú dices en el sótano Ajá, en el sótano Yo pensaba que decías que nuestra casa fuera un laberinto entero Y así la gente diga, oh, cuando entre Pues, pues pueden entrar Como no nos Pero sí, sí, vamos a hacerlo Como imaginemos que no nos están escuchando No te sientes un poco inútil, Exo Sí La verdad, sí Imaginemos que no nos están escuchando Y nos metemos aquí abajo, ya está No nos están escuchando, Mora Ahora no nos están escuchando Mira, espérate, porque voy a hacer yo, voy a hacer yo esto Vamos a hacerlo bien Oye, ¿qué haces aquí tú? Eh, tú, ¿qué haces aquí? Oye, Exo, siempre me ha preguntado ¿Qué animal eres? Que soy Timón del Rey León Ah, entonces ya eres una lagartija ¿Qué dices de lagartija? Ay, pero bueno, yo de verdad Pero bueno, ¿cómo trabaja mi compañero? ¿Has visto? Claro, claro Sí, el mío también Sí, porque tú no, tú no ¿Cómo voy a trabajar si no puedo hacer nada? Así, Mora, así mejor Oye, espérate que te abro por aquí Increíble, ¿no? Oye, para entrar en la base tenéis que entrar en survival seguro, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, por nada Oye, Mago, ¿y si hacemos un laberinto con un parkour incluido? Pero ellos están haciendo por debajo Me parece espectacular Bueno, pero nosotros tenemos por debajo Pero es igual, ¿eh? Pues es una base Es una base ¿Mora, quieres que la hagamos arriba también? Yo digo que para abajo, ¿no? Como es una base Para abajo, sí, porque Ajá, hacemos Sí, sí, sí Y hacemos otra acá, mira Bajamos aquí también Ay, hay agua aquí Uy, estamos dentro del agua Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien, pero bien, bien, bien Voy a ponerlo todo Va, se va a quedar esto increíble, Mora Vamos a ver Vamos a ver Y si vamos a ganar, bueno, a ganar no lo sé Pero yo voy a hacer mi trabajo Yo voy a copiarle lo del laberinto, Manu No te preocupes Tú no nos estás escuchando Que aquí somos, o sea, aquí somos dos contra uno Porque estoy segura que eso no está haciendo nada ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Me voy Oye, porque siempre os metís conmigo Eh, os voy a pegar dos golpizas, cracks No, no nos metemos contigo Es porque tú has dicho que no estás haciendo nada Lo has dicho tú, amigo Yo no he dicho nada Lo has dicho tú Lo has dicho Lo has dicho Manolo A lo mejor Lo has dicho Manolo Lo has dicho Manolo No yo, a mí no me mires Eh, cuidado, eh Cuidado con las palabras, eh Mira, ¿qué te parece aquí? Vale, bueno, entonces Hacemos un laberinto tú guapo, ¿no? Ajá Y acá está Mira, aquí para abajo Está la escalera del parkour ¿Qué te parece? Vale, perfecto Me parece muy bonito Mira, mira, mira Este parkour Pongo este bloquecito por aquí Este bloquecito por acá Y así no van a saber Ya verá, ya verá No le saben Le voy a obligar, le voy a obligar Con Exxon no creo que sepa mucho, la verdad Bueno, pues nada ¿Cómo se mete con Exxon, eh? A ver, parkour reviento Ojo, eh Eso no lo vi en el vídeo de Mabo, la verdad Ya, bueno Lo dijo la que estaba jugando en creativo Bueno Ahora jugar bien significa jugar en creativo, eh Me subestima el sexo ¿Tú sabrás? ¿Eres tú la que juega en creativo? ¿Yo no? Bueno No pasa nada En otra carrera de Lucky Lock Te demuestro que soy mejor Sí, sí Sí, sí Como la del otro día Sí, sí Ay, poniéndose en creativo La desgracia A ver, mira, Mora ¿Qué te parece nuestro mapita? ¿Te está gustando el laberinto que estamos haciendo? Está bien Está increíble Ahora me cuestiono por dónde se entra Esperate, esperate Estamos, mira, estamos haciendo Bueno, no te voy a decir nada Porque entonces nos van a pillar Ok, sí No te preocupes, no te preocupes Yo no escucho nada No, no, no No, no Mira, hay que llegar aquí, Mora Hay que llegar aquí Solo tu compañero de la lagartija del rey león A ver Hay que llegar Este es el final, mira, aquí A ver, ¿cuál? Aquí, ese Ok, entonces Ahí es para abajo El huequito para el parkour Y podemos O, ah, ¿quieres hacer un hueco para el parkour o poner directamente esto de aquí? Yo digo que abajo Un piso abajo para el parkour ¿Qué te parece? Oye, Exo Tú que estudias de literatura inglesa ¿Cómo se dice pedestal en inglés? ¡Pedestal! Ah Ah, bueno Voy a manejar el inglés, me parece Tenemos un problema técnico, Mora Sí, acabo de ver que abajo hay un montón de abuelitas No te preocupes No te preocupes Agárralo un segundo Dame un segundo ¡Me ahogo! ¿Por dónde se sale? Ah, aquí estamos Oye, fuera bromas, Manu Se dice pedestal O sea, no es broma, ¿eh? ¿En serio, tío? Es que lo único pedestal es que aquí es para poner una espada, no para un diamante, tío Pues, pues Lo acabo de buscar y se dice pedestal, de verdad Pedestal Pedernal Como la vez pasada, Kiki me preguntó que cómo se decía encendedor en inglés Creo que fue eso Sí, se llama flintan no sé qué, fui yo, fui yo Sí, ya, ya, me acordé Flintstone Flintstone no sé qué Flintstone Como más, Mago Madre mía, esto no puedo hacer nada, Mora, estoy intentándolo, pero no hay manera Oye, pero O sea, es que está el océano aquí Ahora que lo pienso Y si ellos tienen que encontrar un diamante, nuestra casa es de diamante, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero escúchame, eh, Mago, y si hacemos esto así, mira, así Solo metemos esto por abajo ¿Ves? Ah, vale, bajamos abajo Exacto, exacto, exacto Listo, listo, yo lo tope, yo lo tope Tú mismo eres Increíble, mi compañero es increíble Ya ves, eh, Manu Tu compañero seguro no hace nada Lo quiero un montón Oye, no os metáis con eso, eh Loco, vaya focus, niño No os metáis con eso, que al final os voy a... Me cambio de equipo, eh, Mora, que tú sola No Dale, 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 buen No 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 Con dictadores aquí, chaval A ver Vale, vale Ya está, ya está, yo creo que ya está Sí, sí, ya está No sé qué estás haciendo, Manu, pero me gusta Me gusta ¿Cómo? ¿Qué están haciendo en esa casa? Cosas que no sé, pero me gusta, la verdad Me imagino a... Me imagino a Exo literalmente acostado de... De Manu viendo todo lo que hace Y Manu es muy bien, gracias Que no... Yo confío en mi amigo Porque estoy concentrado, ¿eh? Ya ves, ya ves Ay, Manu, todo concentrado Te dejo esto por aquí ¿Qué pasó? Ahí está A ver, ¿se ha abierto esto o no se ha abierto? ¿Y esto para qué es? Me gustaría saber a dónde lleva esta parte No, pues no sé Básicamente ¿Cómo quieres poner esto aquí? Pongo esto aquí Que era súper... Ahí está Tienen que poder llegar hasta aquí, ¿eh? Sí, sí, no, sí A ver, poder, pueden Mira Pero tío, que no me deja Sí, mira, mira Que se ha saltado de quitar, mago Todo esto, pero no me funciona Espera, dame un segundo Porque lo estoy haciendo mal Voy a quitarte todo, todo esto Sí pueden Como son pros de parkour Supuestamente, ¿no? No te preocupes Ahorita te vamos a enseñar Sí, sí El diamante va a estar bien oculto No vas a seguir ni dónde está Tú tranquilo Eh... Vosotros igual, sí Pero... Ah, bueno Ustedes están haciendo la base de diamante Como que... No, vamos Ahora se ha... Manu, yo lo he probado Se ha roto el... ¿Qué se ha roto? Ahora, si no puede... No, ya está, ya está Se busca la vida Haber estudiado Mi compañero está teniendo lag mental Estoy teniendo problemas, gente Es que soy noob Soy noob, es lo que pasa Ay, Dios, Manu Ese es peor ¿Tú crees que... Ya está, Mora Mago, nos inundamos Oh, no Espera, Mora, espera Mora Espera, Mora, ya está, ya está Era una broma Era una prank, era una prank Era para abajo, era para abajo Sí, sí, era para abajo Oye, Manu Hay que esconder el diamante Madre mía, los otros Al saber lo que han hecho Los otros, Mora Ok, chicos Nos queda dos minutos Dos minutos Dos minutos ¿Notará tiempo? Sí Eh, no No Puede ser que sí Puede ser que no Mira, aquí está Tapo, tapa las goteras, Mora No te preocupes Ok, ok, ok Yo voy a poner aquí Algo para alumnarnos Y ahora llena todo esto Eso es De antorchas Y ahora voy a poner esto Bueno, realmente ¿Quieres que arregle esto, Mora? No, no, no No te preocupes Hagamos el parkour Hagamos el parkour rápido Espera, espera Vamos a hacerlo así Así me lo vas ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno Perfecto Podría hacer cosas troll aquí Pero no lo voy a hacer Con respeto ¿Qué estarás? ¿Qué estarás haciendo? No, no, no ¿Qué estarás haciendo? Espera, vamos a hacer Voy a poner ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se llama? Lo del suelo Es linterna marina Espérate, espérate Lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer En inglés no sé cómo será Madre mía Linterna marina Que se la jueguen un poquito Que se la jueguen un poquito Sea, sea la Dale, dale Espérate Lo que pasa es que No, no me da No, no me da No me da la vida No me da la vida A ver ¿Qué necesitas? Ah, 179 Necesito ayuda A hacer la cosa esta Si no, no va a salir ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Pero qué cosa? Pero, ¿qué te parece si ponemos piso también de lava y piso así? Madre Perfecto, me parece perfecto No Mira No, piso la araña No jodas Buena mora Mira, piso la araña Espérate, espérate Aquí Ah, vale, vale Así, que se queden encerrados ¿Y cuál es el de qué parkour hacemos? No sé, pero aquí, mira Aquí, aquí en la parte última Aquí dejamos el diamante, mira Aquí Diamante Podemos ir haciendo aquí un parkour si quieres, mora Ok Espera Uh, y que en la partida de abajo sea todo lava Yo digo que sea todo lava, ¿ah? Sí, 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 me gusta El Manu es pro, ¿eh? Confirme Manu es pro Sí, sí, Manu, Manu Manu le ha tocado bien lo de la casa Sí, a Manu le ha tocado, sí Ah, tú dices de ponerlo aquí y ya está, ¿no? Ajá, exacto Pero para que puedan pasar por aquí Que tenga todo esto de lava ¿Tú qué sabes ponerla? Vale, dame un segundo Vamos a poner ¿Dónde quieres que ponga la lava? ¿En todo el suelo entero? En todo, en, bueno Dejando un borde, yo digo Dejando, sí, 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 ahí está Perfecto, perfecto Ya está, perfecto Mira, mira Y aquí esto Y aquí esto Ok, ahora solo Voy a poner aquí una plataforma Ponla, 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 ponla Ay, sí, porque si no se va a morir Y ya está Ok, chicos, estamos por terminar ¿Cuánto les falta a ustedes? Eh, media hora ¿Qué coge? Ahí, mira Ahí está Ahí está, ahí está Perfecto Ahí lo hacemos por aquí, ¿no? Igual, nosotros estamos cerca Ya, estamos cerca Dejamos una plataforma aquí Que se nos haga morir Vale, tampoco lo vamos a hacer muy complicado Porque si no, esto va a ser imposible Sí, sí, sí Porque ya veo que como son noobs en el parkour No van a poder Sí, sí, sí Uy, no, uy, no No, no, pasará No, no, sí, está bien, está bien Está bien, está bien Ponen, ponen, ponese Ponese Ese de ahí Aquí Y pues si se caen a la telaraña Pues se mueren ahí Ahí caídos Ay, perfecto Y de aquí Perfecto, sí, se llega muy bien Se llega, ¿no? Sí, está todo bien Sí, mira Ya está Terminamos, chicos ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy bien Nosotros no Bueno, oye No pasa nada No pasa nada Está bien, está bien Si hay que terminar Se termina A ver Ya terminaron Se acaba Sí, acabaron Es que, es que, es que Manu, es que Manu, es que Manu Es que no tenía espacio, tío Pero es que yo no sé Pero es que yo no sé de eso ¿Cómo voy a ayudar Si yo no sé de eso? Pero vamos a ver, Manu No decías que tu compañera Tal Que se ha hecho cosas de Redstone Y tal, ¿sabes? Que yo, vamos ¿Qué? ¿Qué han hecho aquí? Ay, no Eh, no mires Ay, no Te deja un regalo, Mora ¿Qué regalo me has dejado? ¿Dónde estás? Te deja un regalo de sorpresa Ahora cuando vengan ellos Ok, ok Ya mira, ya sube, sube, sube Para llevar las bases, chicos A ver Ya Deja de hacer la base, muchachos Vale, vale Ya está Eh, tiempo, tiempo Se ha acabado el jefe Tiempo Voy, un momento Intento salir de mi casa Un segundo A ver si puedo, eh Buenas tardes No tienes botón ahí, de hecho, ah Ya está Amigo, amigo ¿Por qué no sabes salir de tu casa, amigo? Oye, ya no lo sabrás ¿Qué pasa con...? Eh, 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 eh Está bien, eh Va El momento de saber De ver quién hace la mejor base Y cómo encuentran rápidamente ¿Qué me tiras? ¿Qué es esto? Para luego Ah, bueno Muchas gracias, muchas gracias Eh, yo también quiero manzanas Bueno, vamos a ver Quien logra encontrar el diamante Mucho más rápido Y en los comentarios dirán ¿Quién es el equipo ganador? Así que Pónganse survival Ustedes dos Que van a empezar primero Survival, survival Claro Tiene que pasar el survival Espera, espera Ah, y tenemos que ir con piquito y todo Ah, bueno No sé A ver, el pico es Yo lo doy Yo lo doy por si acaso Por si lo va Yo qué sé Pero no lo usen Ah, no lo usen para Dame lo necesario Dame lo necesario Sí, sí No lo vayan a usar, ¿eh? ¿Entonces usó el pico o no? No No Porque va en un laberinto Y no puedes usar el laberinto Solo puedes usarlo para dármelo a mí Toma Va, venga, chicos Va Nos ponemos en survival, ¿no? Nos ponemos en survival Sí, sí, sí Se te ha caído el pico Ah Gracias Bueno Manu y lagartija del rey león Empezamos Ay, Dios Lagartija del rey león ¿Tú no has visto el rey león, no, mora? No, no, no la he visto A su país no ha llegado A ver ¿Dónde está? ¿A dónde tienen que ir? ¿Por dónde? No, chicos, por ahí no es Es por aquí, chicos Si te hay detallos que es por aquí Por aquí Están perdidísimos, ¿eh? Es por aquí Pero no vale Tendríamos que haberlo hecho hasta arriba Porque están usando el F5 seguro, mora Sí El F5, ¿qué dices? Yo creo que sí Manu y lagartija del rey lo está usando ¡Hola! ¡Hola! Aquí se complica, ¿eh? ¿Abajo hay algo? Sí, sí, sí Abajo está el laberinto El parkour noob Oye, pero ¿cómo? Pero ¿cómo va? Vale, sí Y ahora me puedes explicar ¿Cómo pasamos aquí? Para esto necesitábamos una espada No, un pico, ¿eh? ¡Ey! 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 ¿Pero qué? Ya puedes saltar, ya puedes saltar Ah, que esto era solo patrolear No, ¿cómo crees? No La madre que me parió ¡Ey! ¡Ey! ¡Manu, ey! ¡Oye, oye! ¡No! Oye, 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 oye ¡No, ex amigo! ¿Qué hiciste? No, ex amigo, ¿qué hiciste? No, ex amigo, te estás cayendo Ha sido tu amiga Amigo, te ayudo ¡No! ¡No! Pero vamos a ver, hombre ¡Pero vamos a ver, hombre! ¡Pero vamos a ver! ¡Perdona, amigo! ¡Te estoy intentando! ¡No! 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 ¡Toma, yo! ¡No! 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 ¡Pero qué es esto! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Os ayudo! ¡Ya está! ¡Dónde está el diamante! ¡Dónde está! ¡Me acaba de robar el diamante! ¡Dónde está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡El diamante está aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Pero espera! ¡Dale! ¡Chupadla! ¡No! ¿Qué? ¡Mira, Mora! ¡Mira! ¡Ja! ¡Bueno! Pues nada! ¡Aquí cuatro horas! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Upe! ¡Se me hacía! ¡Bueno! ¡Encontraron ya el diamante legítimo! ¡Legítimamente! ¡Asi que venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ara nos toca a nosotros! ¡Pues es una base NUUB! Porque es una base noob y nos hemos trolleado Nos hemos trolleado Vamos a ver, vamos a ver Venga, vamos a ponerlo en modo survival aquí Porque estoy en el agua Porque sigue en el agua Venga, vengan ya Ya estoy, ya estoy Vamos a empezar Uy, va, empezamos Tú vas primero, mago Vale, no hay herramientas, sino habilidad Yo quiero abrir esto ¿Esto se puede abrir? Ahora ya no puede salir, crack ¿Qué? Ok, ok Voy a ponerme en espectáculo Te ayudo, Mora, si no Cuidado, cuidado, Mora, seguro que no nos han hecho otra Hay pinchos aquí abajo No, baja, baja a ver, baja a ver qué hay Pero está hecho survival, eh No, hey, hey Hey, Mora, ¿dónde está el survival? Ya me pongo survival, ya me pongo survival Eh, punta trampas Pójale, pójale ¿Y aquí qué es esto? ¿Qué hace? No hace nada Manu, aquí te has torrado, eh Esto Es que me ha roto, me ha roto el mecanismo Eso me ha roto el mecanismo, tío Que yo no te he roto nada Que ha sido ella Yo no he sido Ha sido mola ¿Por qué lo rompáis a mí? Ah, yo lo he puesto todo el mecanismo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¿Y por dónde paso? ¡Oh! Eso no debía pasar Ah, no, ah, Manu Lo que no debía pasar es que ella no lo rompiera Ahora vas a entrar ¿Y a dónde tengo que ir? Bueno, venga, ya está Pasa, venga ¿Y ahora? Por aquí no es, parece ser, Mora ¿Seguro? ¡Ahhh! ¡Ay, ahí tampoco! Ya está, ya está Perfecto Sígueme, sígueme Una espada de diamante, Mora Oye, ¿y aquí cómo se espada? Pero es que se han flipado ¡Ahhh! ¿Están flipados? No, no nos hemos flipado Está fácil Eh, creo Creo que la he liado Llamadme loco Pero creo que la he liado ¡No, Manu! Es posible que tú sí La mantera para romperte las arañas ¡Ahhh! ¡Oh! Y entonces caerme a la lava, ¿no? De una ¡Claro! A ver Vengo por aquí ¡Guau, guau! Y luego aquí Si no Oye, oye Ha hecho un parto guapo, ¿eh? ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas escaleras? ¿A dónde tengo que ir yo? ¡Ahhh! Por aquí, Mora Por aquí arriba, Mora Por aquí arriba A ver ¿Por aquí, por la escalera? Por aquí, por aquí Sí, 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 sí ¿What? Mira, 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 mira Y ahora aquí ¡No! Podemos romper la redstone ¡Ja, ja, 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 ja! En realidad no se puede No se puede romper nada Ok ¿Que no se puede? ¿Quieres ver como si se puede? No, no se puede No se puede, no se puede No se puede A ver Vale, ¿por aquí? Ok ¿Y esto qué era? Creo que te tenías que quedar atrapado Creo ¡Ah, Dios mío! Me he hecho daño en el tobillo ¡Ah! Oye, ¿y el diamante? Aquí no hay ningún diamante ¿Cómo que no hay diamante? ¿No? Porque todavía no es aquí Mora, no es aquí ¡Pero te lo robaste, Exo! No, yo no he hecho roba con nada Vamos, yo no tengo nada A ver ¡Era ahí! ¡Ah, era ahí! ¡Era ahí! No lo hemos acordado De poner la flecha Ni nada, tío ¡Ja, ja, ja! Ok, ellos no terminaron su base, ¿ah? No pusieron el diamante Así que... Está ahí, está ahí, está ahí Mira, está ahí dentro Está dentro No, pero lo acaban de poner Lo acaban de ver No, no, no se de qué hablas Bueno... ¡Ah, no! Bueno A ver, sale Ya Salgamos, chicos Vengan Bueno, chicos Esas han sido las bases del día de hoy Ustedes dirán en los comentarios Quién ha ganado Recuerden que la base de mano Nos pusieron el diamante Y nuestra base... ¡No! ¿Qué está pasando? Ah, pero... Bueno No se olviden de dejar su like Suscribirse Para los videos Comentarios, chicos ¡Adiós!